¡Eso! Estoy acá, donde la fiesta Nunca, 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 nunca Quienes terminar Porque mis tiernas, sí Porque mis tiernas que se excitan Necesitan despegar Quiero cantar esta canción Con vos ¡Sí! Mira, mira, no te sigo Veo, veo, no te siento Solo quiero verte sonreír Ven conmigo y disfruta este ritmo Sabes que yo solo quiero verte bailar así Hazlo como sientas, baila como quieras Y con tus amigos no para de saltar Esta melodía, alegre en tu vida Suba tu estampieta y no para de bailar ¡Sus! ¡Sí! ¡Iso! ¡Iso! ¡Oh! Es un sueño que no más Comparto con amigos Y en mi mente solo está La música que sigo Es un sueño que no más Comparto con amigos Y en mi mente solo hay ¡Iso ya cae y voy a morir por verte bailando mamá! ¡Iso ya cae y voy a morir por verte bailando mamá! ¡Sus! ¡Iso ya cae y voy a morir por verte bailando mamá! ¡Sus! Comparto con amigos, y en mi mente solo está La música que sigo, es un sueño que no más Comparto con amigos, y en mi mente solo hay ¡SCO! ¡Fuertes aplausos!